El día con Ana María Suscríbanse al día con Ana María Buenas, buenas Hoy amanecimos Rica, sabrosa, deliciosa Porque puedo, yo puedo Me lo merezco, sí Tengo la personalidad Tengo la personalidad La tengo, la tengo Y hago con ella lo que quiera Hoy sí, qué rico, sabroso, delicioso Porque puedo, yo puedo Me lo merezco, sí Tengo la personalidad Tengo la personalidad La tengo, la tengo Me siento rica Me siento chupable Me siento mamable Y hasta el palito masticable Rica Hoy amanecí mi amor Con ganas De darle alegría Macarena a mi cuerpo Voy a darle alegría Y Macarena a este cuerpo Quiero a